hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de informática sin límites aquí les saluda su amigo y servidor de siempre víctor ramírez y bueno en esta ocasión vengo a mostrarles una modificación de smart voice que se llama apple tts y bueno este sintetizador lo vamos a hacer funcionar en android 10 en un motorola g7 power aunque pues al principio si da problemas al momento de abrirlo porque dice que esta app se creó para una versión más anterior de android bueno pero ustedes no le van a hacer caso a ese cartelito que les aparece antes que nada quiero mandar un saludo a todos los suscriptores que se han estado uniendo al canal quiero mandar un saludo también al grupo de whatsapp de mundo de la accesibilidad a todos los que también se han estado suscribiendo al canal y han estado compartiendo los vídeos y así que sin más vamos a comenzar con la instalación de las voces vamos a ir a nuestro gestor de archivos drive tiene con el reloj gestor de archivos más gestor de archivos más apple tts guión bajo v 2.8.4 punto apk 4.49 mb bueno esta aplicación pues ya ya la podemos nosotros instalar está en la carpeta download todo lo necesario te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas descargar las voces que tú quieras seleccionar apple tts guión bajo v 2.8 punto vamos a dar instalador del paquete en instalar deseas instalar esta aplicación cancelar instalar botón instalador del paquete apple tts instalador del paquete apple tts se instaló la listo botón abrir botón antes vamos a darle abrir porque aquí vamos a darle los permisos de almacenamiento selecciona los permisos de acceso para apple tts almacenamiento activada interruptor cancelar continuar botón vamos a darle continuar ustedes no le hagan caso a este letrerito ustedes simplemente dan en aceptar bueno vamos a salirnos de aquí vamos a instalar las voces que necesitamos aquí para usar este motor bueno chicos al igual que en smart voice ya que es una modificación es una derivación de esta aplicación ustedes van a poder usar las voces para lectura de emojis otra voz para el contenido general y otra para la lectura de los números izquierda unida del sistema gestor de archivos más barra de navegación atrás vamos a extraer las voces pero antes vamos a crear una carpeta de vocalizar ex para que las voces las funcionen vamos a ir a más opciones ventana emergente nuevo ventana emergente nuevo inhabilitado archivo carpeta se muestra el teclado español estados unidos vamos a ponerle a nuestra carpeta vamos a ponerle vocalizar ex guard g v v p o o x c c a a l i i z e e r r 3 e e e z x x c crear carpeta aceptar botón cancelar editando vocalizar ex edita cancelar aceptar botón bueno vamos a darle en aceptar la carpeta ha sido creado con éxito teclado oculto gestor de archivos más más opciones botón cabe mencionar que aquí yo voy a utilizar voces plus hay voces compactas también hay voces de alta calidad las voces compactas son recomendables para los dispositivos que tienen almacenamiento algo limitado en este caso en este caso yo voy a usar voces plus ya que mi dispositivo tiene almacenamiento de 64 gigas y bueno vamos a vamos a empezar a extraer las voces que vamos a necesitar vamos a dar en donde diga ver más ustedes van a ir a la tercera opción que es extraer a seleccione ruta de extracción se le almacenamiento principal al lo que en sets movie pictures telegram vocalizar ex almacenamiento principal extraer aquí vamos a dar en extraer aquí extrayendo 35.00 por ciento 13 elementos han sido extraídos a barra vamos a empezar a extraer una segunda voz seleccionar botón un select editem ver más vamos a dar ver más ventana emergente compartir añadir extraer mexican spanish extra extraer a seleccionar 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 almacenamiento principal almacenamiento principal almacenamiento principal navegar hacia arriba android abacus a lo que en sets pictures telegram vocalizar ex almacenamiento principal extraer aquí botón vamos a dar en extraer aquí extrayendo extrayendo 35.02 por ciento siete elementos han sido extraídos a barra estoraje barra emulator barra cero barra vocal almacen buscar mexican spanish juan punto c spanish jorge punto mexican spanish paulina punto c ta y p seleccionar botón vamos a seleccionar otra voz select editem ver más vamos a dar en ver más ventana emergente compartir añadir extraer mexican spanish paulina punto c ta y p extraer aquí extraer a mexican spanish extraer a seleccionar ruta de seleccionar almacenamiento principal almacenamiento 10 picture telegram vocalizar ex vocalizar ex Spanish jorge cancelar extraer aquí mexican spanish angélica extraer extraer aquí extrayendo 41.34% 7 elementos han sido mexican spanish juan punto c ta y p 48 mexican spanish paulina punto mexican span seleccionar botón igual vamos a extraer una última voz select editem ver más ventana emergente añadir marcador extraer mexican spanish juan punto c ta y p extraer aquí extraer a mexican spanish juan barra extraer extraer aquí extraer a seleccione ruta de extracción cancelar botón almacenamiento principal almacenamiento almacenamiento e lo que en c picture mo 10 e lo que en c mo pictures tele vocalizar ex Spanish jorge cancelar extraer aquí vamos a dar en extraer aquí extrayendo cuarenta y uno punto veintiuno por ciento siete elementos han sido extraídos barra bien ya pudimos extraer las voces que vamos a neces vamos a necesitar vamos a salirnos de todo esto borrar todo botón pantalla principal dos de dos apple tts ahora vamos a configurar el motor de apple tts apple tts ir arriba botón apple tts cambio de la voz en apple tts ajustes de apple tts jorge español españa angélica español méxico y bueno como ustedes se dieron cuenta aquí ya nos reconoció las voces que acabamos de extraer en la carpeta de vocalizer ex juan español méxico jorge ajustes de apple tts bueno ahora vamos a los ajustes y después procederemos a activar el motor ajustes de apple tts ir arriba botón ajustes general asignación de las voces ajustes generales de apple tts ignorar emoticonos en inmediato ignorar emoticonos en apple tts no marcado casilla de verificación bueno esto viene desmarcado lo que significa que el sintetizador nos va a leer eh los emojis independientemente de del lector de pantalla inmediato cambio de la voz apple tts en panel de notificaciones no marcado casilla de verificación esto es opcional si ustedes quieren modificarlo a su gusto seleccionar carpeta de apple tts barra estoraje barra emulator barra cero barra vocal y cerex esto así lo dejamos como está barra de navegación atras atras botón ajustes de apple tts ajustes generales de asignación de las voces en apple tts aquí viene lo más interesante aquí vamos a asignar las voces que nos que nos hablarán para la lectura de emojis el contenido principal y los números asignación de las voces en apple tts ir arriba botón español paul seleccione la voz preferible para idioma español paulina seleccione la voz preferible para este selección jorge angélica bueno aquí yo voy a elegir la voz de angélica asignación de las voces en apple tts español angélica español españa jorge español méxico adicional y la voz preferible para pronunciar cjk geografía esta parte está deshabilitada la voz preferible para pronunciar escritura latina sin preferencias aquí viene sin preferencias la voz preferible angélica juan angélica español méxico aquí voy a poner angélica asignación de las voces en apple tts la voz preferible para pronunciar escritura cirílica esta parte también viene deshabilitada la voz preferible para pronunciar números sin preferencias aquí viene sin preferencias vamos a la voz aquí yo voy a yo voy a poner a paulina la voz preferible para pronunciar números juan paulina español méxico asignación de las voces en apple tts la voz preferible para pronunciar números aquí viene sin preferencias angélica español méxico juan español méxico bueno vamos a poner a juan asignación de las voces en apple tts la voz para pronunciar emojis juan español méxico barra de navegación atrás botón bueno ahora vamos a proceder a activar nuestro motor mobile tts barra de navegación ajustes de apple tts barra de navegación atras botón moto a launcher apple tts menú de talkback configuración de texto a voz moto a launcher salida de texto a voz ir arriba botón vamos a a motor preferido motor preferido motor pref buscar en la no marcado botón se marcó el no marcado botón de selección apple tts atención es posible que cancelar aceptar botón aceptar apple tts en uso motor preferido se marca o acentuado principal bot o atr bueno aquí está leyendo un poco raro voy a tener que hacer unos pequeños ajustes y arriba bote jorge es cambio de la voz en ajuste ajuste ajustes generales de apel tt ajustes y inmediato cambio de la voz apel tts en panel de no ignorar emoticonos en actualizar la lista de ajustes ignorar emoticonos en apple tts la velocidad de la velocidad de voz es el 23 por ciento la velocidad de voz es el 25 por ciento bueno como ustedes se han dado cuenta aquí ya me habló la voz de paulina en los números inmediato cambio de la voz apel tts en panel de notificaciones o acento seleccionar carpeta de apple barra de ajustes de ajustes de las voces de apel tts vamos a continuar escritura latina ventana emergente todo escritura barra de navegación apel tts y arriba paul juan es para paul angelica es paulina es para ñ o m barra de nave moto a plancher apel tts vamos a ver apel tts jorge es para cambio de la voz ajustes de a ajustes de a configuración o acentuada en el cambio automatizado de ajustes de las voces de apel asignar si es para ñ o angelica seleccione la voz preferible para idioma es para ñ selección selección el jorge selección jorge se mar juan paulina cancela paul juan se mar jorge seleccione la voz preferible para jorge aquí podemos también cambiar las voces asignar si o asen es para y es para adicional la voz preferible para la voz preferible para pronunciar escritura latina la voz la voz jorge es para ñ o se mar o juan paulina simple cancela simple asignación de las voces en apel tts la voz preferible perdón se me olvidaba la voz preferible para pronunciar escritura latina tiene que estar en sin preferencias porque como ustedes escucharon hace unos momentos aquí como que está leyendo incoherencias y bueno español jorge español españa jorge español méxico paulina seleccione la voz preferible angelica juan se marcó el elemento paulina cancelar botón asignación de las voces la voz preferible para pronunciar cjk ideografía la voz preferible para pronunciar escritura latina sin preferencias la voz preferible para pronunciar escritura cirílica la voz preferible para pronunciar números paulina la voz para pronunciar emojis juan español me español jorge seleccione la voz preferible angelica juan si ustedes se activan para que se muestre la notificación de cambio de voz tienen que en los ajustes de de su equipo tienen que darle unos permisos para que se superponga a otras aplicaciones barra de navegación atrás botón asignación de las voces en apel tts español jorge la velocidad de voz es el 28% y bueno chicos por mi parte esto ha sido todo síganse suscribiendo y bueno pues espero que les haya gustado este tutorial para todos ustedes para el canal informática sin límites así la voz preferible para pronunciar escritura cirílica pantalla contraída whatsapp desactivado contraída sistema android viñeta expandir contraída se descargo uno borrar todas las noticias borrar todas contraída whatsapp y bueno chicos un saludo para todos y hasta la próxima detener vamos a ver vamos a ver